...posición de la banda presidencial. Saluda al pueblo paraguayo, en tanto las Fuerzas Armadas de la Nación... Una unidad que no significa uniformidad. Convivamos en el debate, es saludable, enriquece, construye. Lo que no construye en un país es pretender la uniformidad del pensamiento de criterio. Démosle la bienvenida en esta nueva etapa al disenso, porque eso nos va a enriquecer como nación. Abramos las puertas al valor de cada idea, a la diversidad de pensamiento de cada ciudadano... ...y encontremos los puntos que nos unen y avancemos. Porque la democracia es un asunto de todos. ... ... ... ... ... ... Gracias.